Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lost Arkente y en este caso vamos a ir con una lista donde veremos el rendimiento de todas las clases enfocadas al PVE, así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! Bueno gente, en primer lugar agradecer nuevamente a Canon por permitirme traducir su contenido en esta ocasión nos pidió explícitamente que esperase un poco tras subir el vídeo a su canal ya que quería aclarar ciertas cosas de cara al directo que hizo en Twitch y así es lo que hemos hecho En esta ocasión, este fragmento de vídeo se corresponde a una entrevista que realizó a Jidou que es el rango 1 de Corea en lo que a progresión en game, en lo que a contenido PVE del juego se refiere donde Canon, después de estar hablando con él, explica que preferiría evitar realizar la típica tier list y pasar a puntuar las clases en el rendimiento en diferentes apartados Para el que quiera conocer un poquito más de esta entrevista y del jugador que sale en ella, Jidou, ¿vale? Os dejaré como siempre tanto el enlace a este vídeo como a la primera parte de la entrevista en la descripción que tiene una duración de una hora, eso sí, en inglés y allí pues podréis conocer un poquito más sobre la opinión y la perspectiva de este jugador que la verdad hay cosas que os pueden llegar a sorprender Y sin perder más tiempo vamos a pasar a rellenar esta lista, ¿vale? en la cual van a ir puntuando entre 1 y 5 los diferentes apartados que sería la puntuación de tanque, ¿vale? lo que sería el aguante de personaje Boost Damage, lo que sería la capacidad de hacer daño de golpes Sustain Damage, lo que sería hacer daño sostenido, continuado a lo largo del tiempo Mobility, lo que sería la movilidad de la clase Support, ¿vale? todo lo que suponga cierto apoyo al equipo ya no solo en forma de buffs, escudos sino también de buffs, es decir, aportar a la party apartado de Destruction e Empowerment dificultad y demanda de la clase decir que las puntuaciones van a ser siempre en base, digamos, a la build estándar a la build meta así que sin perder más tiempo comenzamos con el primero de los Warriors el Berserker puntuación de tanque, lo que sería el aguante un 3 un 5 para daño burst para Sustain Damage dice que no va mal, un 3 lo que sería en el medio vale, Mobility un 3 y aquí nos está diciendo Canon que evidentemente las builds tienen mucha culpa de estas estadísticas por ejemplo en el apartado de movilidad que dependiendo de si tú pones habilidades que tienen alta movilidad te va a permitir moverte más con el personaje pero si no las utilizas, no entonces la puntuación que se va a dar en esta tabla va a estar basada, digamos, en las builds estándar vale, en lo que serían las builds con las habilidades meta lo más utilizado vale, support ability una puntuación de 5 para el Berserker todo lo que sea apoyo al grupo puntuación de 5 vale, me va a explicar el porqué imagino que el Reddash aquí que es un debuffo que mete el Berserker tiene mucho que ver en esto vale, en las Balance Rides es un Tier 1 el Berserker el apoyo que da es una clase muy demandada una clase muy top que todo el mundo quiere llevar dentro en modo infierno vale, nos está diciendo Cannon que hay diferentes modos de PvE que uno de ellos es Balance donde no afecta a nada el equipo solamente los Engravings correcto y pues en este modo es muy, muy, muy querido muy demandado el Berserker Destructive Empirement un 4 no está mal digo que no está mal gente porque ya sabéis que a mí me gusta el Berserker bastante vale, dificultad entre 1 y 3 solo, eh dificultad para jugar el Berserker 3 vale, esto mide como de difícil es utilizar el Berserker en su potencial completo que mucha gente piensa que el Berserker es una clase fácil de utilizar y le pondría un 1 en este apartado es fácil de jugar pero difícil de masterizar de jugar bien, gente son 3 al apartado de demanda lo ha alargado al final, ¿no? Destroyer 5 como aguante duro, eh vale Burst Damage lo que es daño de golpe, ¿vale? o sea, numeritos gordos capacidad de meter mucho daño en un mismo momento 4 sustain 4, eh por encima del Berserker mobility 1 movilidad 1 con una pequeña una leve risa de fondo dice que apenas tiene habilidades de movimiento el Poverst 2 como habilidades support 2 destrucción ojito, eh destrucción impairment la han metido un 5 ah, le gustaría darle un 10 dice o sea, es muy muy bueno en lo que hacer destrucción impairment ¿vale? 5 más lo han dejado al final dificultad 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 4 vale, dificultad 2 o sea, entre 1 y 3 bueno, medio para bien, gente un 4 en cuanto a aguante vale, si lo juegas con la build de daño un 3 en cuanto a boost damage o sea, es importante este punto que si lo juegas con la build de DPS y lo mismo para sustain un 3 mobility 3 support 5 con la build de support y destrucción un 3 un 2 para destrucción y dificultad dificultad 1 0 o sea, dificultad de jugar 0 dificultad de masterizar 1 vale, gente bueno, el paladine pues ya sabéis, ¿no? si no os queréis complicar mucho la vida es el que más aguanta del juego así que 5 más bars damage 5, ¿eh? gente, el warlord para continuo PB sustain 2 no necesita movilidad porque aguanta muchísimo pero hay que apuntar ¿no? si no tiene yo solo quiero que las personas que están jugando esto saben que si van a ir al warlord no van a ser como un striker dashing ¿sabes? menos que el dextro todavía un 0 es solo 0 ok un 0 en modo menos 1 no, la he puesto 1 a ver, la lista es entre 1 y 5 sí va a dejar 1 la tenía que he puesto 1 o menos ¿no? como por debajo del dextro y support 5 y destruction and firemen un 5 gente, ¿eh? dificultad del warlord 2 bien sale bastante fuerte el warlord, ¿eh? 5 más 5 arcana 2 de aguante 2 de bars damage 5 de sustain damage 4 de movilidad crit synergy eso va a ser importante si a la hora de puntuarlo de cara a la parte 4 bien 2 dificultad 3, ¿eh? de momento los únicos que tienen dificultad 3 teniendo en cuenta que es dificultad de masterizar la clase gente eh berserker y arkara, ¿eh? creo que no seré el único sorprendido a saber que estarán diciendo con el chat vale, o sea la bar tiene 1 de aguante con la build dps 5 con la build support sí, vale aquí va a ir haciendo separación entre una y otra ah, no burst damage 1 siempre ok vale sustain damage 4 con la build dps 0 al final ha metido un 0 no me parecía raro no lo había dicho antes 1 de sustain damage con la la build de support 1 de mobility 5 más de support 3 destruction empowerment vale dificultad 2 creo que esto va a gustar a mucha gente que le gusta un support más complicado ¿no? saber que tiene el paladin que es bastante más sencillo dificultad 0 0-1 y la la bar 2 subones rapidísimo o sea tankiness 2 daño burst 1 sustain 5 mobility 2 support 3 destruction e empowerment 4 o sea no se han parado ni a mencionar nada directamente al grano a mencionar nada dificultad 2 vamos con blade gente tankiness 3 un aguante en medio a la altura al berserker burst 2 sustain 5 mobility 4 mobility 4 support 2 4 vale dificultad media demonic creo que esto interesa muchísimo a la gente ¿no? diferencias entre blade y demonic 3 de tankiness igual que la blade la pone a altura burst damage igual sustain igual 5 mobility 4 igual mejor habilidad de support mucho peor en cuanto a destruction e empowerment y dificultad 1 easy to play demonic para pv reaper 1 de aguante gente cuidado personaje más blandito del juego burst damage 2 3 puedo decir que 3 ah sustain 5 ah vale ha cambiado ha cambiado burst damage 3 ya me parecía a mi tío es que la más blandita tiene que pegar por encima de las otras assassins mobility 5 más evidentemente la que tiene más movilidad del juego support 3 destruction impairment 2 dificultad 2 solo me sorprende me sorprende que solo le ponga 2 de dificultad no que es una clase tan blandita estamos con blaster gente 4 para guante 4 para burst damage 4 para sustain 2 para mobility 4 para support lo que sería apoyo al equipo 4 para destruction ostias ha salido el blaster ha salido super sólido bien parado y dificultad de masterizar 3 devil hunter 1 burst damage 1 vale nos pone una nota en el vídeo que luego se cambió a 2 5 de sustain mobility 5 más ojo cultura de ripper movilidad en pv 4 habilidades de soporte de apoyo 3 como destruction empire y dificultad 3 gente recordad que estamos hablando en pv de cara a lo que serían los contenidos de raid 1 de aguante para pistolera 2 burst damage 5 sustain 5 más para movilidad al igual que el devil hunter 4 en support ahora es cuando han igualado pistolera y devil hunter a 2 básicamente porque funcionan igual las clases si os dais cuenta es un copy paste al final pistolera y devil hunter ojo vale le ha subido sustain damage por encima del devil hunter 5 más ok 2 de aguante un poquito un poquito más duro que pistolera y devil hunter 2 en burst 5 en sustain 3 en mobility 3 en apoyo 2 en destrucción 2.5 2.5 de dificultad ojito poco aguante el scouter gente clase que también yo veo muy interesante de cara a lo que es todo el contenido 2 la ha subido a 2 boost a 1 sustain a 5 5 más también de mobility al igual que devil hunter y pistolera 4 de support destruction impairment incluyendo claro está haciendo la media de ambos 3 y 2 de dificultad vale vamos con arquetipos de luchadores gente 2 de aguante para battlemaster ya nos ha dicho ahí notita que luego se va a cambiar 1 de burst 5 de sustain mobility 4 support 5 5 también para mobility ha rectificado 5 4 crit synergy si es que el buff de crítico lo que está diciendo muy importante las sinergias dentro de la party por eso también ha puntuado tanto al berserker reddust lo que se que reciban más daño los jefes y dificultad 1 gente para battlemaster infighter 4 de aguante si os dais cuenta muy por encima de muchas otras clases 4 de burst 4 de sustain 4 de mobility 4 de support 5 creo que es una de las clases que sale con mejor media el line fighter recordemos que todo esto es en base a la experiencia de un único jugador pero no es un jugador cualquiera dificultad 2.9 al final 2.7 no es un 3 de dificultad pero está cerca lane master 3 de aguante gente 4 de burst damage 4 de sustain damage 5 de mobility 5 de habilidad de apoyo al equipo 4 de destructive impairment dificultad 3 la lane master si es una clase dura de utilizar creo que el tema de la dificultad va a ser muy útil de cara a la gente pues saber por donde quiere tirar estamos con soul master ahora dicen que después de ver como está quedando el aguante de todas las clases van a subir la battle master a 3 soul master se ha quedado con aguante 4 boost damage 5 va a servir muy tocha la soul master también 5 en sustain 5 en mobility 4 en habilidad de apoyo al equipo 4 en destruction and empowerment 3 de dificultad se está riendo porque dices la mejor clase del juego podemos confirmar no es la mejor clase del juego pero hace dps en cuanto a las habilidades que aporta vale la han reducido el boost damage realmente si quieres jugar evitas jugar cualquier clase te haces una soul master y para adelante sabes que es difícil de masterizar pero tienes algo tochísimo estaban diciendo que estaba bromeando sobre la mejor clase del juego eso gente si están diciendo que pues eso los números es para hacerse una idea aproximada no quiere decir que la reaper porque tenga un boost superior a demonic quiere decir que sea mejor simplemente pues están puntuando diferentes características ¿no? todas las clases son puntuadas en base a su experiencia y no tiene experiencia con el striker por lo tanto va a dar una puntuación orientativa en base a lo que ha visto ¿no? si miraron al battlemaster ha dicho en principio 3 de aguante 3 de burst por encima de battlemaster 4 para burst y 2 para sustain o sea totalmente al contrario que la battlemaster ¿os dais cuenta? 3 de mobility 5 de support 2 de destructive empowerment ahí es donde sufre bastante vale mucha gente que no tiene idea de que clases jugar porque hay muchas clases que van a venir y hay muchas builds diferentes me gustaría dar una perspectiva sobre un poco en lo que es el endgame ¿no? si que hay gente que también estará seguramente a la misma altura de este jugador ¿no? al mismo nivel y que puede que esté en desacuerdo y que por eso tampoco se ha querido entrar en los términos de hacer una tier list porque al final cada uno va a tener su propio punto de vista y que esto está basado exclusivamente en la opinión de este jugador Jidao con el que está hablando y que tengamos en cuenta que todas estas puntuaciones se pueden ver modificadas dependiendo de las builds que estemos jugando bueno básicamente está pidiendo eso gente si alguien no está de acuerdo con estas puntuaciones que ha sido él el que ha pedido hacer la lista de esta manera y él ha accedido así que pues eso chin ¿no? y con esto básicamente pues da por concluida la lista gente me parece muy bien este último comentario llamando al respeto simplemente está dando su opinión de un jugador que sabemos que está arriba del todo en Corea así que el que quiera tenerla en cuenta que la tenga y el que no pues desde el respeto se puede siempre argumentar ¿no? el por qué espero como siempre que os haya gustado este vídeo que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con los dark cualquier cosita que queréis añadir como siempre podéis hacerlo aquí abajo en la caja de comentarios como por ejemplo que os han parecido las puntuaciones gente os ha sorprendido alguno de los personajes tenéis ahora más claro que queréis jugar de cara al pv estáis de acuerdo en todo lo que se ha dicho en el vídeo o por el contrario hay algo que cambiarías cualquier cosita la podéis dejar aquí abajo o a través de mi twitter también arroba yugo games así como en mi twitch yugo con tres y barra baja tv donde estoy todos los días streameando y cualquier cosa que queráis decir os podéis pasar por allí que siempre estamos pasándolo genial con la grandísima gente del canal dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós